Comienzan el lunes 17 de agosto, son dos cursos con la modalidad virtual que no son presenciales, sino que tienen la modalidad de aula virtual y uno está relacionado con lo ambiental y el otro está relacionado con proyectos económicos. Están apuntados a público en general, pero sin duda son mucho más útiles a aquellos que estén en desarrollo económico, en proyectos y otras personas que están interesadas en lo ambiental. Políticas ambientales, trabajos de concientización, de educación ambiental, todos estos temas se van a desarrollar en los cursos. Es una temática vigente de actualidad que hay que tenerla muy presente porque nos compete a todos y precisamente está destinado a aquellas personas que tienen una inclinación y un interés especial por el tema ambiental. La información completa está en las redes de la municipalidad, tanto en Facebook como en Instagram. Pueden llamar a la municipalidad, le explicamos nosotros cómo es el método de inscripción, pero es por formulario Google. Se van a inscribir, le van a dar los links por medio de un mail, le van a dar los links de inscripción. Y al no ser clases presenciales, tiene la ventaja de poderla desarrollar en el tiempo que la persona disponga. Como recién hablamos, 10 minutos tengo hoy, más tardecito tengo media hora, lo voy haciendo en eso. Lo que sí que los dos cursos, el de ambiental dura dos meses y el de gestión económica dura tres meses, son con evaluación. Por lo tanto, para que se acredite, se certifique el curso, tienen que estar aprobados. Son gratuitas, libres para todo público, ¿no es cierto?, para toda persona interesada y con la certificación de la Universidad Nacional de Córdoba. El cupo es abierto, es libre, sí hay que inscribirse previo. Les debe llamar la atención la gran cantidad de cursos, ¿no?, que se están poniendo a disposición. Sí, es importante, muchos cursos muy variados que abarca todo el ámbito universitario y sin duda es un trabajo que la universidad se está desarrollando ante esta situación que estamos viviendo, poniendo a disposición del ciudadano, de nuestro país, del mundo, porque esto es abierto, todas estas capacitaciones que se pueden realizar bajo este contexto en el que estamos viviendo. Bueno, recordemos entonces, ambos cursos comienzan el próximo lunes. El lunes 17 comienzan, no tienen un horario de cursado, sino a partir del lunes ya las personas encriptas los van a poder ir desarrollando. Gracias.